Cosas graves están pasando en República Dominicana y en muchas partes del mundo, pero nos vamos a concentrar en la República Dominicana. Una jovencita decidió quitarse la vida luego de haber terminado una relación con su novio. ¿Qué está pasando en la sociedad que las depresiones están llevando a la gente a prescender de su vida? Ahora mismo en Comentarios con Josías Gómez, la verdad, aunque duela, a través de YouTube, JG Digital TV, te vamos a revelar estos y muchos detalles. Las noticias más impactantes, los hechos más notables, El Hombre Noticias. Josías Gómez, con la verdad, aunque duela. Qué bueno que ustedes pueden estar con nosotros en este martes 25 de julio del año 2023. Yo soy Josías Gómez, de la República Dominicana. Feliz, contento de poder compartir con ustedes y llevarles muchísimas informaciones de las cosas que pasan en República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Rápidamente, señores, vamos a hablar de esta jovencita que en la ciudad de María Trinidad Sánchez, en la provincia de María Trinidad Sánchez, decidió prescindir de su vida. ¿Cuáles fueron las causas, las circunstancias? Ahora mismo yo le voy a decir. Una joven decidió ponerle fin a su vida a un lamentable hecho sucedido en la provincia de María Trinidad Sánchez. La joven fallecida fue identificada con el nombre de Vinelli Suazo. Junto al cuerpo sin vida fue encontrada un frasco de pastilla, las cuales se presumen habría utilizado para poner fin a su vida. Datos extraoficiales indicaron que ésta, hace un poco, habría terminado con su pareja sentimental, el nombrado El Coco, quien arreglaba teléfonos iPhone en agua. Luego de la ruptura, ella se había mudado sola. Las versiones indicaron que ésta habría salido la noche de ayer con sus amigas, al parecer, para despedirse de ella. El hecho se produjo en el sector Miguel Llanguela, donde se quedaba el Salón María. En el lugar del hecho se encontraban una gran cantidad de personas quienes se encontraban sorprendidos con este lamentable hecho, además de las autoridades quienes realizaban o realizan el levantamiento del cadáver. Este hecho, como ya les dije, son de las cosas que están pasando en nuestro país, donde la depresión, la situación de las personas, está llevando a la gente a decidir quitarse la vida. Nosotros, como ciudadanía, debemos orar por la juventud, orar por los más adultos o más jóvenes, todas las personas, porque estas cosas que están pasando, señores, la gente ya no le tiene valor a la vida cuando pierde un hombre, piensa que lo ha perdido todo. Igualmente, un hombre que pierde una mujer piensa que lo ha perdido todo, cuando no es que quiere quitarle la vida porque no pueden estar juntos. Y estas cosas están acabando con la sociedad. Esta jovencita que, según su rostro, no puede tener más de 25 años, pero lamentablemente se quitó la vida. Un hecho muy lamentable, pero que Dios tenga misericordia. Manténganse con nosotros. Yo soy Josías Gómez, de la República Dominicana. Feliz, contento de siempre compartir con ustedes. Ustedes manténganse ahí, que yo le mantendré informado. El municipio de Esperanza se prepara para recibir el Congreso. La Iglesia Cristiana Agua de Vida te invita al Gran Congreso. La violencia social. Expositores, desde los Estados Unidos, referendo doctor Moisés Mercedes. Y ahora hace cinco horas que no hablan, y cuando viene el teléfono, aquí está otra vez. El país, pastor Andrés Torres. Solo así, teniendo presente la palabra de Dios, se puede vivir en comunión con Dios. En la ministración de la música, Raquel Amparo. Tu amor y tu misericordia. El Vindisla. Cuando tú estés frente al mar. Y Nancy Peña, sábado dos de septiembre dos mil veintitrés, de ocho treinta de la mañana a dos treinta de la tarde. Lugar, Centro Recreativo de Esperanza, Club Asipe, calle Minerva Mirabal, número sesenta y ocho, Esperanza Valverde, República Dominicana. Información, ocho cuatro nueve, tres sesenta, doce ochenta y nueve. Gran Congreso, la violencia social. Un evento gratis para todo público. Una programación variada. En JG Digital TV somos únicos. De lunes a domingo, aquí encuentras que ver. Las mañanas, de lunes a viernes, son de la verdad, aunque duela. Josías Gómez, con sus comentarios de las principales noticias de República Dominicana y gran parte del mundo. Las tardes son del debate radio show, donde un grupo de profesionales interactúan de los principales temas de actualidad nacional e internacional. Y en la noche, deportes. Y como si esto fuera poco, los fines de semana. En la mañana, transmisiones de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Y en la noche, no se puede quedar las transmisiones de los Juegos de Pelota Infernal o MLB. JG Digital TV, en todas las redes sociales. Sin duda, somos una plataforma digital diferente. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después, es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco, número catorce, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve, dos cincuenta y tres, cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve, ocho sesenta y cuatro, nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Las noticias más impactantes. Los hechos más notables. El hombre noticias. Josías Gómez. Con la verdad. Aunque duela. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí, hombre, suscríbete. El movimiento de iglesias cristianas, Jesucristo, Rey de Reyes, te invita a participar de su gran campamento de jóvenes, Generación Sedienta. Música en vivo, serán tres días de alabanzas y adoración a Dios. Además, fogatas, noche de gala, juegos y muchas sorpresas más. Viernes once, sábado doce y domingo trece de agosto dos mil veintitrés. Lugar, Madre Viejas Osúa, Puerto Plata, República Dominicana. Saliendo el viernes once a la una de la tarde desde la iglesia Rey de Reyes en Los Domínguez. Más información, ocho cero nueve, ocho ocho cuatro, seis cuatro cuatro cuatro. Campamento de jóvenes, Generación Sedienta. No te lo puedes perder.